Y si tu hijo tuviera el nombre de un campeón de League of Legends, acompáñame a conocer a Vayne. Su papá, cuando subió a Challenger por primera vez, llegó corriendo y me dijo, se va a llamar Vayne. ¿Y por qué? Porque acabo de subir a Challenger con Vayne y mi hija se va a llamar Vayne. La pequeña fan de Odisse ganó el corazón de toda la comunidad y celebró su octavo cumpleaños en el lugar que se convirtió en su segundo hogar. Ahorita que estamos con la historia de la Lelia, yo creo que le quiero crear un recuerdo bonito, porque eso es en los niños generar recuerdos en que diga, es que mi mamá me hizo esto con apoyo de mi papá y me cantaron todas las mañanitas. No me esperaba yo pensando, ah, bueno. Y luego me cantaron y yo, ah, caray, ¿a quién le dice? Y yo, ah, caray, ya. Con eso estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en las redes y en la transmisión.